Potencializar la agroindustria con ciencia y tecnología es la meta de este 2019 para Guerrero a través de una vinculación del recién creado ADESUR, Centro de Investigación Científica del Sur, así como la Academia, Empresarios y Productores. El director del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, Víctor Hugo González Torres, explicó que la idea es orientar a los productores guerrerenses con los cuatro centros de investigación científica con los que se tiene colaboración, para analizar los productos y saber los problemas de la siembra, para que a través de la biotecnología se tengan como resultado ejemplares de primera. Ellos tendrán ahora productos resistentes a las plagas, a las inclemencias del tiempo, a los problemas geográficos que presenta nuestro estado. Ya se hizo un recorrido por las siete regiones del estado, se conoce perfectamente bien la manera en que se está trabajando y ello debe detonar en que el productor tendrá ahora sí que ofrecer al público o exportar un producto de primera que ahí se va a ver reflejado en la economía estatal. Entonces esto es muy importante porque en Guerrero no se había invertido en ciencia y tecnología. Actualmente ya se trabaja con coco, papaya, mango y agave, pero se busca abarcar todos los productos de la región. Y este consorcio ADESUR es el primero en su tipo a nivel nacional, es el primer consorcio que CONACYT implementa donde aglutina a cuatro centros de investigación con sus diversas potencialidades que debemos nosotros de aprovechar. Por otro lado, reveló que habrá una reducción de 13% de CONACYT por parte del gobierno federal, lo cual afectará localmente. El presupuesto a nivel federal reducido sí siento que nos va a afectar, esperemos ahorita el plan nacional que va a presentar la directora del CONACYT, donde esperamos que no vayan a quitar los programas que a nosotros como guerrerenses nos han ayudado. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el Fondo Regional para el Desarrollo de Ciencia y Tecnología, el FORDECID. Con ese fondo nosotros lo que hicimos y hemos avanzado en la escala de ciencia y tecnología, competir durante tres años. Afortunadamente logramos bajar recursos esos tres años que nos permitió acceder a poder nosotros divulgar la ciencia. Ojalá no desaparezca. Ojalá no desaparezcan los fondos mixtos que firman el CONACYT con los gobiernos del Estado. Gracias a ese fondo mixto se pudo tener este Centro de Investigación Científica. Además del fortalecimiento del Centro de Investigación Científica del Sur, otras metas de este consejo es seguir en el trabajo de divulgación de la ciencia, así como dar oportunidades de becas y certificaciones del CONACYT. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.